Cuando fui para La Pampa, llevaba mi corazón, contento como un chirigüe, pero allá se me murió. Primero perdí las plumas y luego perdí la voz, y arriba quemando el sol. Cuando vi de los mineros dentro de su habitación, me dije mejor habita en su concha el caracol. Lleva la sombra de las leyes, el refinado ladrón, y arriba quemando el sol. Las hileras de casuchas, frente a frente, sí señor, las hileras de mujeres, frente al único pibón. Cada una con su balde y su cara de ambición, y arriba quemando el sol. Paso por un pueblo muerto, se me nubla el corazón, aunque donde habita gente, la muerte es mucho peor. Enterraron la justicia, enterraron la razón, y arriba quemando el sol. Me volví para Santiago, sin comprender el color, aunque pintan las noticias, cuando el pobre dice no. Abajo la noche oscura, oro, sal y fe y carbón, y arriba quemando el sol. 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 Y arriba quemando el sol.